Al menos 62 personas fallecieron después de que un camión que transportaba gasolina explotó en la madrugada del martes 14 de diciembre en el norte de Haití, según informaron las autoridades locales. Los reportes indican que el vehículo se vio involucrado en un accidente al intentar esquivar una motocicleta en una curva y se volcó en una calle en Pont-Gramboise-en-Marie, un barrio popular en el centro de Capaitien. Los que presenciaron la escena corrieron con cubos a recoger lo que pudieran de la valiosa carga, probablemente para revenderla en el Mercado Negro, a medida que el combustible se derramaba hacia una pila de basura encendida, lo que provocó la explosión y dejó a más de 100 heridos. Al corte de este miércoles, se contabilizan un total de 15 pacientes hospitalizados en estado grave, los cuales fueron trasladados a hospitales de ciudades aledañas para su atención prioritaria, además del despliegue de hospitales de campaña en la zona para ayudar a los afectados. Las autoridades locales dijeron que las operaciones de rescate siguen en marcha y sugirieron que es probable que el número total de muertos aumente en las próximas horas. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, dijo que toda la nación estaba afligida tras el accidente, por lo que declaró tres días de duelo. Las víctimas que vio estaban tan severamente quemadas que era imposible identificarlas. Añadió que unas 20 casas en la zona también habían sido incendiadas por la explosión. La tragedia sucede cuando Haití experimenta una severa escasez de combustible, cuya distribución por el país está bajo el control de poderosas pandillas, que en los últimos meses multiplicaron los robos y los secuestros contra los camioneros. Su poder ha crecido tras el altercado en julio contra el entonces presidente Jovenel Moá, un hecho que generó un vacío político y permitió a los grupos criminales expandir su zona de operaciones, incluidos ciclos de protesta a causa de la escasez en el servicio de agua potable, alimentos y combustible, que terminaron en disturbios agravados por la sensación de corrupción del gobierno. ¡Suscríbete al canal!